Vamos, tráeme el camión con droga. ¿A dónde lo vas a vender? A la San Juan. En la mitad la fumamos. Me la voy a corta. El hijo de puta me vendió la mitad de la droga. Aquí está la otra mitad de la droga. Te digo algo y después fumamos la droga. La droga lo hizo un Transformers. Mierda. Lo preguntaré una vez. ¿Dónde está mi pepino? Hay reglas para meterse con los cachondos. ¡Tonen hijos de puta! ¡A la valla! La era de los locuendo. Me los paso por los huevos. No lo entiendes. Los Decepticons la chupan más fuerte. Ya llegó el locuendo. La concha. Soy cachondo. Me dan por detrás. Consolador cargado. La concha. Autobots a chupar. Traga la basura. Maquina de mierda. ¡Aaah! ¡Sas! Chúpame un ojo. ¡Hijo de puta! Tomen putitas. Tomen putitas. Soy la peluca. Agarame Juliado. Háceme un pepe. Ni cagan dooo. ¡Sas en la cara! Eres un hijo de puta. Transformers Parodia 3. Próximamente en ningún cine.